Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en un nuevo videito, o mejor dicho, mini videito más para el canal Hoy os voy a enseñar a como quitar esa mierda de punto que hay aquí, ¿vale? Ya que bueno, he estado leyendo los últimos comentarios del vídeo de hoy y pues era más que necesario porque la gente no se entera Y tengo que decir que yo cuando empecé a jugar y tal en los TS tampoco sabía, ¿vale? De hecho tardé un par de días en descubrirlo Pero bueno, le damos a opciones, le damos a preferencias de interfaz, ¿vale? Justo por aquí, ¡pop! Le damos a abajo del todo y donde pone mostrar mira de marca en personaje, esto es el demonio, así que le damos a no y a aplicar Ahí lo tenemos, ¿vale? Vuestro youtuber de confianza caramelo ¡Un placer! Es un mini vídeo bastante mini, pero creo que era más que necesario la verdad porque, bueno, es un coñazo jugar así, tal cual De hecho cuando empecé a jugar yo con esa mierda de punto ahí en todo el medio dije, un paso de jugar así Digo, como no se puede quitar, abandoné el R6, obviamente tardé un par de horas, días y tal, pero logré solucionarlo Nada mi gente, ¡un placer! Y espero que haya ayudado muchísimo, ¿vale? Pasadle este videíto a todo el mundo que no sepa o decirle como es Y nada, ¡adiós!